¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a las mejores jugadas y fails de la semana. Así que vamos al lío. Como siempre, empezamos con las jugadas. Tracklover dice que este es su mejor ace en Counter Strike 2. De momento, él solo se ha valido para hacer esa doble y entrar al side. ¡Joder, qué etapa le ha metido al de main! A tal cuarto que estaba en Heaven, la verdad es que le está quedando clean de cojones. Y las tapas que han metido han sido una brutalidad. ¡Siguiente clip! Se titula La Nova está muy rota. Como sabéis, las escopetas han tenido que recibir un buff porque esto no es normal. Es una auténtica barbaridad como revienta. Continuamos. ¿Esta es la primera triple de Counter Strike 2? ¡No! ¡Se la hizo Miki! No sé si visteis ese clip, pero se la hizo Miki en Inferno. Así que a él le atribuimos ese pedazo de logro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a ver ahora Snacks Que se ha hecho un Ace Mata al primero con un Molotov Que no hemos visto Bien, Snacks también utilizando Keydrop Titan Colosal Vamos a ver, ahora está la bomba de A Mata al segundo Tiene encima la imagen de Goku Que no sé si habéis visto que a lo mejor se va a volver canon Ya veremos esa transformación Mata al tercero Que estaba en Scythe Titan Wallband no conecta Están fallando todos los humos cielos, me lo parece Que reverenda Moma, que reverenda bala tú Que tiene al quinto Clipazo del Tito Snacks Que sigue a tope ¿Qué pasó? Oye Nico Vamos a ver qué ha ocurrido ¿Vale? ¿Es un Rambos? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Menuda barbaridad! ¡Guau! Hostia, Forest haciendo la de All of Meister Oye, Forest Oye, Forest No puede ser, tío No puede ser Este está chetadísimo Es que es una auténtica barbaridad Mira, 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 mira A ver si se lo hace No consigue la baja Con la USP Hostia, tío Yo pensaba que esto lo habían parchado de alguna manera Qué barbaridad Bueno, qué brutalidad Bueno, así han ganado su primera ronda, ¿eh? Haciendo un poquito de trampas El primer is a counter 2 Que se ha hecho este hombre Hay que matar primero Bloque en mano Mata al segundo Pero está haciendo clean, ¿no? Está spameando ahí como un loco Vale Le estaba hitando al de cocina Lo va a buscar Mata al tercero Es que va de tapas en tapas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Guau! Le ha quedado muy clean Hay una nueva mecánica en counter 2 La Pokémon Oye, Noru A ver qué traes Vale, dice que está ahí ¡Le mata! Pero qué cabrón Esta se hacía mucho en CSGO No la había visto en counter 2 Muy guay Ok, continuamos Vamos a ver Vale Lo que te permite el counter 2 Mamma mía Ok Vamos Ah, no Este es el último clip Sí, este es el último clip Antes de pasar a la segunda sección Estamos en Anubis ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Oye Es que hay una Hay una de Movidas ¿Queréis un vídeo Con Bugs Y locuras Que hay en counter 2 Cada vez que me meto A Twitter o Reddit Veo 20 movidas diferentes Yo este spawn No me lo conocía Madre mía Cómo está el juego En fin Segunda sección Vamos a los fails Y los momentos graciosos Empezamos el primer clip Que dice Me acabo de meter en un casual Y no hay mapa ¿Qué joder? Es la primera vez Que lo veo Pero se pueden matar Entre ellos No sé si el resto Ve el mapa Y solo es este tío Que no le han cargado Las texturas ¿Qué opináis? Es que no le están matando A lo mejor es solo él Ahora le han matado Por hablar Y eso que es modo espectador ¿Esto es? ¿Qué llama es este? ¿Esto es Ancien? ¿Es Ancien? ¿Es Ancien? ¿Está diciendo Es Ancien? Pero qué Pero qué bárbaro En fin Continuamos El cuchillo default En counter 2 Vamos a ver ¿Qué ocurre? Ahí el morto Lo ha hecho algo raro ¡Ah! Bueno Un chichillo en llamas ¿Qué está ocurriendo, tío? Y en una semana Se juega un evento competitivo En fin Continuamos Bueno, tías están jugando online ¿No? Pero sí, creo que es presencial Si no me equivoco Hostia, que grito ha pegado Pero cómo ha volado El del plante ¿Qué? Continuamos Vamos a ver Qué vemos ahora Buah Decidme que habéis visto El clip De que las hitbox En este juego Están mal Cuando están defusando O mirando hacia el suelo Con un cuchillo El juego está roto, chavales Yo lo digo en serio El primer torneo viene pronto Y se puede hacer esto A ver ¿Cómo? ¿Se puede plantar? ¡Shh! ¡Uah! Mi pregunta es ¿Se podrá defusar? ¡Wow! El torneo va a estar interesante Chicos y chicas Y con esto Me despido Del vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡No! 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 Gracias por ver el video